muy buenas youtube otra vez estoy aquí esta vez bueno como vais a ver en el título traigo un haul de primar no creáis que es la super compra pero sí que he cogido bastantes cositas sobre todo creo que hay algunas que estaban rebajadas por esto de que estamos en rebaja ya sabéis así que bueno espero que lo primero que voy a enseñar es esta maleta es como una bolsa de mano de viaje la compré bueno he tirado la etiqueta no ponía lo que costaba al principio antes de la rebaja o por lo menos no me acuerdo de haberlo visto me parece que era uno bueno no sé me lo estaría inventando si os lo dijera la cuestión es que a mí me costó 9 euros y recuerdo que fue como pedazo de rebaja sabéis me hace falta me hará falta cuando vaya a roma porque todos sabemos cómo es ryanair con el toma del equipaje sobre todo me sirvió porque en lugar de tener que ir con las bolsas de primar que siempre se rompen por lo pude meter todo ahí la verdad que fue muy vamos a empezar con las cosas pequeñitas lo primero que me encuentro porque lo estoy sacando todo de la maleta lo primero que me encuentro son estas lucecitas que me costaron 350 y son 40 luces led y ya sabéis bueno no lo sabéis creo que nos lo dije no sé si os lo enseñé pero en navidad decoré todas mis estanterías quito todo lo que hay y puse así decoración navideña y puse en el borde como unas bolitas súper monas doradas con luz y me gustó mucho digo bueno obviamente bolitas de navidad no voy a poner durante todo el año pero a ver voy a probar con algo así más discretito lo siguiente que compré fue este colgante hace tiempo que busco un colgante que sea solo uno porque ya sabéis que tengo uno pero son tres y este me gustó bastante había unos pendientes a conjunto pero eran gigantes a ver no eran gigantes pero no me gustaba el tamaño porque no eran ni muy grandes ni muy chicos ni no me gustaron y bueno estaban a un euro o sea creo que la primera vez que los veo tan barato al menos yo sé que han estado antes pero yo la primera vez que lo veo tan barato y era la oportunidad lo siguiente que compré como no toallitas son de estas que son dos paquetes de 25 por 1 50 estas en concreto bueno ya sabéis que intento comprar siempre cada vez que voy una que no haya comprado antes y ésta no las había comprado antes son toallitas de maquillante que equilibran lo que el rostro la piel así que bueno las probaremos poner toallitas de preparación y limpieza de la piel enriquecidas con carbón purificador para ayudar a limpiar y preparar la piel para aplicar productos cosméticos o de maquillaje yo creo que después de las toallitas no usaría nada más pero en mi caso pero bueno las probaremos como y a conjunto con las toallitas no podían faltar es verdad que todavía tengo el último paquete que compré bueno no sé si la otra vez compré uno o dos paquetes pero bueno son dos euros esto no han rebajado aunque yo siempre los he visto otras veces más barato pero bueno ya sabéis que son los algodoncitos estos que son 100 y son ovalados que no son los pequeños y a mí son los que mejor me van otra cosita esto no es para mí es para es para rafa son estas zapatillas que yo no las considero zapatillas de hecho aquí se llaman calcetines sleeper socks cuestan cinco euros y la verdad es que son súper cómoda son calentita lo que pasa es que yo a mí no me gusta ponérmelas para andar por casa la verdad me gusta para calentarme los pies pero es verdad que yo tengo unas parecidas en su casa y le gustaron y bueno pues se las he comprado pero vamos que es una tontería y que cinco euros pues ya veis y sobre todo eso que son súper calentita y bueno por aquí tienen lo típico de esto para no resbalar se me había olvidado por completo que lo encontraba en la mochila no recordaba para nada haberme comprado esto son unos pendientes así son como unos circulitos vacíos de brillantitos que también me costaron un euro y costaban dos y la verdad recuerdo cogerlos pero no me acordaba de que los había comprado no se me podía olvidar este jersey este jersey también me lo compré allí me flipa o sea me lo he puesto para grabar el vídeo la verdad no lo he estrenado como quien dice costaba 14 euros y a mí me costó 7 y fue llegar a primar y fue lo primero que vi o sea entré y estaban todos ahí desperdigados y todo el rollo digo busca una m busca una m porque lo primero que vi fue el precio y el color me encanta y llevo años queriendo un jersey de este color lo vi en extraivario era mucho más aparatoso el extraivario hace uno o dos años y me lo iba a comprar pero me parecía caro la verdad aunque merezca la pena a mí me parecía caro y cuando vi este digo del tirón tiene que ser mío así que lo ha sido vale por otro lado el día que fui a primar a comprar las cositas así navideñas porque creo que no compré mucho más ese día había una manta que me enamoró pero me enamoró hasta un límite insospechado de verdad me enamoré de esa manta pero costaba 20 euros era súper gorda creo que era grande y era blanca o sea por arriba era blanca y dorada que me gustó mucho sobre todo porque mi cama está así las sabanas son así o sea lo que es la funda del edredón y después por debajo era borrequito vale pues yo he ido toda emocionada pensando que volver que estaría rebajada también que fuera 18 pero por 18 ya me la compraba os lo juro pero no lo estaba y me he cabreado tanto que no me la he llevado y me fastidia en el alma porque la verdad es que me gusta mucho pero bueno como seguía necesitando una manta porque hay muchas veces que yo me siento en la cama pero obviamente no me gusta desmontar toda la cama entera entonces pues me vendría bien una mantita para los pies por lo menos y bueno vi esta que ya sabéis mi cuarto es todo blanco negro y dorado y digo bueno pues a conjunto con los cojines de 100 de 120 por 150 y me costó 7 y por último como no podía ser de otra forma ya estaba faltando yo estaba ya tardando en comprarlo un pijama este me lo compré era el único que quedaba en la talla m es verdad que me gustaba más otro pero es que todo eran eses y xs y doble xs y no había forma y vi este y me hizo gracia la camiseta es así el color no me gusta la verdad a mí no me suele gustar este color pero bueno al final es un pijama y son tres perezosos por dios bueno no sé si es uno tres veces o tres en fin que son tres perezosos o uno o tres veces me parece súper mono y es como que se le cae una taza de café pone es love y break y lo que más me gusta sinceramente es el pantalón que es así es todo gris con tacitas de café bueno de café o lo que te dé la gana ponerle vaya y me gustó mucho originalmente cuesta o costaba 9 euros y a mí me costó 5 y me dio también coraje porque los que más me gustan no estaban rebajados y costaban 13 euros o 15 euros no me acuerdo muy bien y dije mira paso paso porque al final es un pijama y yo qué sé con que me esté bien y sea calentito y yo me conformo así que bueno eso es todo por este hall de hoy el primer hall de primark de 2019 espero que os haya gustado si os compráis alguna cosita o encontráis algo no olvidéis dejármelo en comentario si os ha gustado darle a like suscribiros yo estaré esperando con los brazos abiertos y nos vemos en el próximo vídeo un besito chao un besito chao